Los y las venezolanas están siendo sometidos a un constante bombardeo mediático que recrea un panorama social de angustia, tensión y caos colectivo. Estas son algunas de las noticias que día tras día son reseñadas en diversos medios digitales, redes sociales y portales en internet. El gobierno nacional ha denunciado una nueva escalada de violencia criminal del tipo paramilitar colombiano, que pretende sembrar el terror a través de la ejecución de crímenes selectivos en todo el país. Estos forman parte de una escalada de violencia fundamental en acciones con tintes paramilitares que buscan saldos políticos. En el portal de YouTube de la mesa de la ultraderecha se habla explícitamente de decisiones que podría tomar la Asamblea Nacional paralelas al llamado a revocatorio, que incluiría decretar la falta absoluta del presidente de la república. Ha abandonado sus cargos para resolver el problema de electricidad, el problema de agua, el problema de alimentos, el problema de medicina, el problema de seguridad pública. Si es que parece que aquí no tuviéramos presidente, que en esa vaina hubiera un hueco. A Maduro hay que decírselo en el lenguaje que ellos entienden, ríndete que estás rodeado. Aunada a esta matriz mediática, se suma la encuentro que sostuvieron un grupo de diputados de la derecha con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en donde afirmaron que el gobierno de Venezuela ejecuta un genocidio contra el pueblo y pidieron la activación de la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de Nicolás Maduro está en contra del pueblo venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro está generando lo que nosotros llamamos un genocidio silencioso del pueblo venezolano. ¿Están los sectores más radicales de la derecha venezolana allanando el terreno para un posible proceso de desestabilización en el país? Ese es el tema que hoy ponemos en 3 y 2. Bueno, y como de todo en ese material, ¿no? Hay como una gran ensalada ese trabajo de producción ahí. Varios elementos interesantes. Me voy a quedar con la última frase. Hablan de un genocidio contra el pueblo, ¿no? Y tienen artículos de prensa que hablan de, bueno, prácticamente una guerra civil en Venezuela. Antes de avanzar y de presentar a nuestros invitados, quería denunciar. Hay una cuenta falsa en Twitter, que es arroba btb canal, pero en vez de ser una L, es una I mayúscula, parece una L. 8, esa no es la cuenta de BTV. La cuenta de BTV tiene la imagen de, vamos, no sé si producción puede ponchar allí la real, para que la gente sepa cuál es la imagen de nuestra cuenta y no comiencen a seguir una cuenta falsa que no es. Es btb arroba btb canal 8, es la cuenta oficial, pero la cuenta falsa cambia la L por una I mayúscula y la gente cree que es la cuenta de BTV. Digo yo que ponche en la imagen desde el manuscrito. Ahí está. Esa es nuestra cuenta. Vean que dice, vamos arriba, no sé si puedes bajar un poquito, para que la gente vea el encabezado de la página y sepa, ciertamente, además tiene un millón cien mil seguidores. Esta cuenta falsa tiene aproximadamente dos mil seguidores, pero están generando bastante ruido a través de cosas que se están tuiteando desde ese portal falso. Les presento a mis invitados en esta tarde. Erick Mar Rodríguez, por ser dama, la primera que vamos a presentar. A presentar, vocera del Consejo Comunal de Caricuado. También está Luis Bustos, estudiante de Derecho de la Universidad de Santa María. Y también se encuentra con nosotros Keivin Tablante, es la cosa, está bien, está bien dicho así, de los movimientos sociales. Y lo teníamos previsto la semana pasada, por razones de la agenda noticiosa, no pudo conversar con nosotros, Freddy Bernal, es un hombre que de seguridad tiene cosas que decir. Bienvenido. Gracias, Jordán. Bueno, veíamos la semana pasada, justamente creo que el mismo día que viniste, dan la noticia, Cael Picure, un hombre que se había vendido como una especie de súper delincuente, con una gran banda, aterrorizando algunos sectores en el país, amenazó al presidente de la República, retaba a dejado cabello por redes sociales. Hoy, bueno, OLP en la Cota 905. A las primeras de cambio, tu visión acerca de esta nueva etapa de las OLP y de lo que está pasando. La gente, yo siento, esperaba este tipo de accionarios en la calle, no sé cómo lo ve. Mira, Jordán, creo que primero hay que hacer como una especie de antecedente para colocar en contexto esto de este nuevo nivel de la criminalidad y cómo lo estamos enfrentando. Muy rápidamente, en contexto. Hay como varias cosas combinadas. Primero, hace unos 10 años se desmovilizaron los paramilitares colombianos en Colombia, valga la redundancia. Eso causó un efecto de migración que se ubicó en cinco municipios del estado Zulia y en cinco municipios del estado Táchira. Allí los paramilitares colombianos se asociaron con dos tipos de bandas. Una con el cartel de la Guajira para el control del narcotráfico y otra con la banda de los burabeños y los rastros para el controlando de gasolina y controlando de extracción de alimentos. Eso duró más o menos cinco años en esa zona que permeaba de un lado hacia otro. Luego se fue extrapolando la cultura paramilitar. ¿Qué es la cultura paramilitar? Hay que decirlo. Cuando decimos cultura paramilitar, no necesariamente tenemos que encontrar a alguien vestido en militar con las insignias de las auces colombianas. Eso es todo su momento político, hace más o menos 10 años. La cultura es que la forma de actuar de los paramilitares se ha extrapolado hacia el interior de Venezuela. ¿Cuál es la forma? Control del territorio, asesinato de policía y militares, causar terror en la población, desplazamiento del estado y una especie de economía paralela que se construye bajo la extorsión, el secuestro, el sicariato. Esa es la cultura paramilitar. Esa cultura, yo la he venido diciendo en diversos medios y a través de varios artículos, lamentablemente se ha ubicado en diversas partes del país. Zonas del estado Huarico, zonas del estado Aragua, Valles del Tuy, Barlovento y lamentablemente algunas zonas de la capital del país. Ahí se transformó, se volvió como una especie de estructura de crimen organizado. ¿Cuándo se le denomina crimen organizado? Cuando la banda pasa de ser una banda común y corriente, delincuente, que a lo mejor se roba un carro o a lo mejor se caen a tiro con otra banda, a tener contactos con cuerpos de policía, con gente en los tribunales, con gente en la fiscalía y lamentablemente cuando yo estuve en la comisión presidencial, que estuve aproximadamente seis meses en esa tarea, dimos o ubicamos la relación de oficiales de policía municipales, regionales y nacionales con bandas del crimen organizado. En aquella oportunidad se desmantelaron más o menos 24 bandas de policías y alguna de ellas enlazadas directamente con el crimen organizado, el secuestro y el sicariato. 147 oficiales de policía fueron a la cárcel. Yo siempre hago la siguiente acotación. El hecho de que hayamos llevado a la cárcel 147 oficiales no significa que toda la policía es corrupta, ¿no? Hay 140.000 hombres y mujeres que salen todos los días de la calle con esfuerzo, con sacrificio, con tenor. Pero bueno, lamentablemente, cuando se manejan estas cantidades de dinero en el crimen organizado, siempre hay personajes que son susceptibles de la corrupción. Ahora, el presidente Nicolás Maduro, en vista a que se fueron formando estas estructuras, ordenó la creación de la OLP, Operación de Liberación del Pueblo. Esta OLP tiene actuando aproximadamente seis meses y se ha desmantelado importante número de bandas en todo el país, incluyendo específicamente bandas paramilitares de los rastrojos en el estado Táchira, que en su momento fueron informadas y están procesadas por los tribunales civiles y militares. Y en el estado Miranda, en la zona de Barlovento, fueron detectadas también cambuches paramilitares. Ahora, hay como una nueva modalidad de esas bandas criminales que es importante que nuestro pueblo esté consciente. Informaciones de inteligencia, y no soy yo el adecuado para decirla, en su momento los organismos de inteligencia, han detectado contacto de líderes de la ultraderecha venezolana con bandas paramilitares, con bandas de criminales. Ahora yo me hago la siguiente pregunta. ¿Alguien puede creer que el contacto sea para recoger firmas para referentos? ¿Alguien puede creer que sea para buscar votos? Sería muy ingenuo pensar que el contacto de líderes de la ultraderecha sea para buscar votos. No, evidentemente, Jordán, aquí siempre en Venezuela han jugado a un doble rasero. Por un lado, hace como el parapeto de las salidas constitucionales. Siempre lo jugaron, desde el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Pero siempre tiene por debajo el doble juego. ¿Y por qué ese doble juego? Porque, Jordán, hay que decir lo siguiente al país. La derecha está desesperada porque se le está acabando su tiempo. ¿Cuál tiempo? El presidente de los Estados Unidos extendió una orden ejecutiva hasta por un año, ¿para qué? Para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y John Kerry declaró hace pocas semanas que estarían buscando los votos para la Carta Democrática de Venezuela. Ahora, para aplicar la Carta Democrática, la MUT necesita violencia, necesita sangre, necesita mostrar que aquí hay una dictadura donde se están violando los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder generar la matriz de opinión externa que le permita a los Estados Unidos una intromisión en Venezuela. Y por ello, que cada vez que ha habido una movilización de la oposición, hemos tenido que alertar sobre planes de buscar violencia. Ahora, ¿a quién le conviene la violencia? Al gobierno. Nadie puede creer que al gobierno le conviene la violencia. No somos los encargados de garantizar la paz. Ahora, a la oposición le conviene la violencia. Porque aprovechando hechos objetivos, que hay que señalarlo, bueno, los problemas de las colas, acaparamiento, especulación, falta de productos, son hechos objetivos que nosotros no podemos negar y estamos combatiendo. Pero entre esos hechos objetivos, quieren generar una explosión social. Entonces, en ese contexto, hoy, el gobierno ha lanzado otra operación sobre la Cota 905, el valle, el cementerio, con importantes resultados. No es la primera, no es la primera en la Cota 905. No es la primera, no. Aún menos van como seis golpeitos sobre esta estructura. No, pero digo yo en la zona de la Cota 905, y ahí quisiera darle la palabra a la gente, porque ciertamente ha sido una operación, ¿no?, de largo aliento. Ya entramos, digo yo, entramos como, ¿no?, sin tener una parte del Estado, ¿no?, del gobierno. En la Cota 905, y siguió, y las amenazas de este señor, alias el Lucifer, por ejemplo, tienen a la gente del centro de Caracas, loca, yo no sé si la compañera que es de Caricó puede contar su experiencia y, si decirnos, más allá del análisis, que está muy bueno de que es una vacrim, de cómo funciona, de dónde viene la cosa, que está viviendo la gente de zonas populares de Caracas, que están aterrorizadas porque todos los días le llega un mensaje de un toque de queda a su teléfono. Sí, bueno, buenas tardes, ¿no? Bueno, efectivamente el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, ha sido un ícono que ha afectado muchísimo todas las organizaciones sociales y de base, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la parroquia Caricóa, donde ha crecido muchísimo el índice delictivo con el tema de los robos y hurtos, el robo de carros, el hurto de teléfonos, el robo a mano armada y todo ese tipo de delitos, este, bueno, hemos sido blanco fácil para este tema de la organización de estas bandas criminales que vienen organizándose desde hace bastante tiempo ya, que, bueno, nosotros preguntamos, este, por ejemplo, en un espacio donde llega la policía y hace un allanamiento y les quita las armas, ¿cómo es que al día siguiente ya otra vez estos compañeros vuelven a armarse de forma pronta y de forma rápida, no? Entonces, bueno, yo quisiera, fíjense, yo he leído cosas, no, este tema, si usted se mete en internet, consigue cualquier cantidad de relatos, de historias, de cosas por comprobar. Vaya, yo quisiera preguntarle, tal vez al compañero de los movimientos sociales, hay mucha gente que denuncia hoy en día, Bernal, que el 6 de diciembre, por ejemplo, hubo gente que no se movilizó amenazada por batir de este tipo, ¿eso es cierto? ¿Tú conoces algo de eso? Digo yo, cuando uno revisa los resultados electorales y dice, bueno, pero hubo hechos que no se movieron, ¿no? O hubo compañeros que, y cuando tú comienzas a investigar, resulta que hay historias, como dirían mis amigos de los medios privados, por confirmar de que estas bandas también han desmovilizado movimientos políticos, ¿eso está pasando? Sí, bueno, primero, buenas tardes. Nosotros, sí se evidenció, pues, cómo en procesos electorales, bueno, tratan de activar estos paramilitares, estos movimientos, pues, de líderes negativos que vienen, pues, acompañando los procesos de la derecha en Venezuela, ¿no? Es importante resaltar que Venezuela y todo el pueblo venezolano viene de luchas, viene de esas luchas, viene de esa sangre de luchadores hoy con esta celebración del Día de la Afro-Venezolalidad. Y así vemos, pues, con esta confrontación de lucha de clases, donde el capitalismo, pues, nunca descansará y dará paso, pues, para que el socialismo crezca y fluya, y por eso inserta en las comunidades estos índices de paramilitarismo. Y ahí es donde nosotros vemos a las comunidades organizadas, ahí es donde nosotros vemos a las comunidades en unidad, y por eso aprovechamos la oportunidad de celebrar y felicitar a esas comunidades que se han mantenido organizadas, que se han mantenido unidas, y que desde ahí, bueno, es imposible que con una comunidad organizada, que con una comunidad unida, que con los jóvenes participando, los abuelos, ese trabajo en la familia importante, hacia los niños, hacia las niñas de nuestra familia, ese trabajo, pues, frena lo que es ese impulso y esa creación del paramilitarismo en cada una de las comunidades. Ahora, una comunidad organizada puede detener esto, porque, leyendo cosas, uno dice, bueno, en el junquito, kilómetro X, no sé si cual, llegó un señor colombiano, ojo, no tenemos nada contra los colombianos, pero ciertamente las AUCC desmovilizaron, esa gente quedó sin oficio, ¿no?, buscando qué hacer. Llegó un señor, compró una casa de dos pisos, a la semana llegaron dos, después llegaron cuatro, y la cosa se convierte en un centro de operaciones, remate de caballos, venta de cerveza de una marca conocida, que ahora dice que no va a vender más, tal y qué sé yo, y ahí se va generando la violencia. La pregunta es, y la dejamos en el aire, ¿puede la comunidad organizada frenar esto? O cuando la gente vota, por ejemplo, yo cuando voto, digo, bueno, el monopolio de las armas, yo se lo estoy dando a una opción política, es el ejercicio o no del poder, también entra en este debate. ¿Les parece si la... De acuerdo. La resolvemos a la vuelta de la pausa, OLP antiparamilitario, que ahí estoy más ciego, Dios mío. Antiparamilitario es la etiqueta que estamos usando, participe, porque esta conversación seguramente le interesa. ¿Qué piensa usted acerca de lo que ha pasado en los últimos seis, siete días, y qué piensa también de las tesis que está lanzando nuestro invitado, que sabe bastante de este señor Freddy Bernal? A la vuelta de la pausa, seguimos con más de este tema acá en Tregido. Ya ven. Ahí están algunas imágenes, ¿no? Algunos casos, Robert Serra, Eliezer Otaiza, ¿cómo dejaron a Otaiza? La quinta de Actari. La quinta de Actari, los paracachitos se burlaron de eso. Y también de ustedes, también en el full, cómo actúan los grupos paramilitares, ¿no? Penetran en las comunidades, donde cobran vacunas, torturan y asesinan a habitantes, y lo va rodando una vez, Hermes Fino. Realizan actos de delincuencia... Ah, pero me lo quitaste. Ahí está. Delincuencia como secuestro, robo, lo decía Freddy Bernal. Instalan bases de operaciones, y ahí yo me quiero quedar. Si quieres lo sigues rodando, ese sería nosotros vamos conversando acá. Yo hablaba de las bases de operaciones, y contaba una historia que la leí y que pude constatar... En el Junquito. Una zona, además, medio agres, ¿no? Sirve para entrenarse. Hay mucha gente jugando alzo, ¿no? Hay mucha gente jugando paintball en Venezuela hoy en día. Son cosas que llaman la atención. Viene un señor de la hermana República, compró una casa de dos pisos, a la semana llegaron unos primos, después llegaron cuando vinieron a ver, bueno, era una banda de gente, vendían cerveza, remataban caballos, y de ahí, bueno, se originaron una serie de hechos irregulares. Puede la comunidad organizada, como decía el camarada acá, frenar esto, a mi gobernal, o el Estado tiene que ejercer el poder de las armas. Sí puede, pero no sola. Y ahí voy a escribir una tesis en la que yo he insistido. Fíjate, en el concepto de la guerra, la guerra formal, la aviación ablanda las posiciones, y la infantería toma. No se triunfa hasta que la infantería ocupa el terreno. ¿Cómo te llevo yo esto a esta guerra que estamos viviendo contra las bandas organizadas, los pranes y el paramilitarismo? De la siguiente manera. La OLP ha sido efectiva en desmantelamiento de importantes bandas. Se han dado de baja algunos peridosos delincuentes. Otros han sido puestos a la orden de los tribunales competentes. Pero ¿qué está pasando? No ocupamos el terreno. Y eso permite que la delincuencia se reorganice y luego actúe con mayor violencia. Yo he venido diciendo que la OLP debe aplicarse en tres fases. Fase una la denomino yo, la fase de liberación. Los organismos de inteligencia procesan la información, entran y chocan. En ese choque, bueno, los delincuentes son sometidos y otros que responden con fuego a la fuerza pública son abatidos. Es la primera fase. Es la que se está ejecutando en este momento en la Cota 905, el Valle del Cementerio, donde ya el ministro acaba de informar de importantes detenciones, individuos solicitados por droga, cuatro abatidos, incautación de armas de guerra, etc. Esa es la fase uno. Pero ¿qué pasa? Nos retiramos. Y lamentablemente... Hoy dijo que se iban a quedar. Hoy dijo que van a permanecer aquí. Ahí vamos. Segunda fase. Entonces es la fase de ocupación. Hay que ocupar policial y militarmente lo que yo he denominado los corredores de la muerte. Ocuparlos ¿cuántos? Los días que sean necesarios. 10 días, 20 días, 30 días, 60 días. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir, cuando hacemos un diagnóstico de la realidad de zonas de Caracas hay un toque de queda simulado. Hay lugares en Caracas donde incluso los organismos de seguridad de Estado no pasan después de las 7 de la noche porque son objetos de amedrentamiento por parte de armas de fuego. Y hay lugares en Caracas donde las bandas han impuesto una especie de toque queda al interno de los barrios y las urbanizaciones. Entonces hay miles de ciudadanos bajo el terror de las bandas criminales. Ante ese terror yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela aplaudiría con los pies y con las manos y echando bromo, por decirlo con los pies, una ocupación policial y militar de la zona hasta que se desplace totalmente del territorio del crimen. ¿Qué significa? Se ocupa la zona policial y militarmente como se ha hecho hoy en esta zona y luego entran los organismos de inteligencia y siguen golpeando hoy, mañana, pasado, en cuatro días, en cinco días, en diez días, en quince días. Hasta que se desplace el crimen. Y luego viene la tercera fase que yo la denomino entra el socialismo. ¿Qué entra el socialismo, Jordán? Luego entra el poder popular apoyado por la fuerza pública y las misiones y grandes misiones. ¿Para qué? Para transformar el entorno social y que los muchachitos de ocho, nueve, diez años no sigan el ejemplo de aquel delincuente que vendía drogas, que traficaba o que secuestraba. Fíjate, te ha tocado varios puntos interesantes y yo quisiera escuchar al panel, ¿no? El tema de ocupar el territorio. Sin lugar a dudas, hay que hacer. Pero a todo el mundo le ha llegado la foto, no sé si... Creo que era la banda del Picurio la que las mandaba, que habían dos policías para una alcabala, no sé si las vieron. Y alguien tomaba la foto apuntándolos con un arma. Y apareció aquel famoso cuento que al final no se suposiera verdadera mentira, que pagaban 300 dólares por un policía nacional, 500 dólares por un guardia nacional. O sea, eso para hablar de la estrategia del terror. Yo siendo policía, no pensaría para quedarme en un corredor de la muerte, ¿no? Claro, tienen una misión, pero ciertamente son seres humanos. Y el otro tema, el tema del tejido social. Yo no sé cómo lo ve tal vez un estudiante de derechos muy joven, porque ciertamente la cultura del malandreo, para los que venimos de un barrio, siempre está allí, ¿no? Y hoy en día es muy triste ver que la referencia de algunos niños sea el chamo que tiene la moto tal, que levanta las evitas tal, que va para el matín de no sé cuál, que hace este y aquel negocio. ¿Cómo se confronta eso? Porque eso va más allá de la OLP, ¿no? Eso va más allá de la fuerza del Estado. Bueno, buenas tardes. Desde un punto de vista tenemos por lo menos, y voy a comenzar por ahí, las narconovelas. Que no solamente, bueno, gracias al gobierno revolucionario, gracias a unas leyes que protegen al pueblo, no las tenemos ya en nuestros sistemas o en nuestros canales de televisión nacional, sino que las tenemos en esos canales de televisión paga. Como, bueno, no los voy a nombrar para darle publicidad, pero es incentivar la moda dentro de una juventud o un sector que es dársela de más hombre a aquel que tenga una pistola en la cintura o dársela de más hombre al que tenga más motorizado, al que comparte con mayores mujeres, pues dentro de un barrio, ¿no? Y, bueno, es ahí donde el camarada, como lo dice el camarada Bernal, debemos incentivar como políticas de Estado el rescate de la cultura y no dejarnos transculturizar por otros modelos, ¿no?, de narconovelas y sistemas del inquistamiento, del paramilitarismo dentro de nuestros sistemas populares. Como estudiante de Derecho, bueno, en la Universidad de Santa María y los compañeros allá, los usemistas lo deben de saber, ¿qué pasa en el Estado Miranda? ¿De dónde fueron, dónde se encontraron las bandas paramilitares o los núcleos de esas bandas paramilitares? ¿En qué Estado se encontró? En el Estado Miranda, ¿dónde carecemos de un gobernador? Y en el municipio Sucre, ¿qué pasa? ¿Dónde está la policía del municipio Sucre? Entonces, a veces serían políticas del gobierno. Es por no hablar de Ureña, donde el alcalde de Voluntad Popular y la casa queda al lado de una trocha. Así es. O sea, eso ya es el descaro, un inciso ahí, pero ¿cómo opera el Estado así, Bernal? Con un alcalde así, que tiene su casa al lado de una trocha, saludos al señor Tato, que me amenazó que si volvió Ureña no la contaba, saludos. He vuelto Ureña y no te has dado cuenta. Y el señor Ocariz, que en Sucre, bueno, puso unos policías de cartón, pero ciertamente, como dice, no hay gobernador, no hay policía, no hay alcaldía. ¿Cómo opera el Estado? No, evidentemente. Hay que asumir que estamos en una guerra de cuarta generación donde se utilizan diversos elementos desestabilizadores y donde lamentablemente la oposición que tiene sectores de poder no los utiliza para construir paz, armonía, crecimiento, desarrollo, inclusión social, sino los utiliza como instrumentos de guarimba para derrocar un gobierno. Esa oposición, y hay que reafirmarlo, pretende obtener por la vía de la violencia lo que no ha obtenido por la vía de los votos. Y ahí retrotraigo a lo que te dije hace rato. Hay elementos de inteligencia que señalan reuniones en la zona del Valle contra 905 y el cementerio de líderes de la ultraderecha con estas bandas criminales. ¿Por qué no se aprecia a esos líderes de la ultraderecha? O el señor este que consiguieron comunicándose con alias el topo. Se está procesando, se está procesando, porque lo importante es poder dar un golpe contundente a estos líderes opositores y donde lamentablemente no está toda la oposición. Pero la oposición más moderada no hace nada, no se mete en esta acción criminal pero se hacen los locos. ¿Por qué? Porque si llegara a generar una acción sobrevenida y obtener el poder pues no les caería nada mal. Entonces, a fin de cuentas unos actúan por acción y otros por omisión. Pero lo importante Jordán es que no nos chupemos el dedo. No nos chupemos el dedo. Y asumamos que no son siempre bandas que sale a robarse un carro o tal o cual cosa. Hay un fenómeno que está ocurriendo en algunos sectores de la ciudad que lo llamo yo el de los desplazados urbanos. Las bandas criminales le están llegando ¿a quién? No le digan a los líderes de voluntad popular, le digan a los líderes del PSUV y a los líderes sociales. Le dicen tiene tantas horas para que te vayas aquí y los líderes sociales tienen que agarrar su ropa e irse y abandonar la casa. Eso ocurre en diversos sectores. O el organismo de la misión vivienda que han sacado un montón de gente. Ahora, ¿por qué no denuncian los líderes sociales o los líderes del partido? No, por el terror, por el control territorial que tienen estas bandas. Entonces, es necesario, es importante, es imperante, es un mandato que nosotros avancemos, profundicemos en la OLP y por eso yo reafirmo, no solamente entremos y choquemos, quedémonos el tiempo que sea necesario. Yo estoy seguro que si por ejemplo se decidiera que nos vamos a quedar en la cota 905 en el cementerio de 10 días, vamos a suponer, y luego se le hace un encuesto a los ciudadanos entre el terror que generan las bandas criminales y la paz y tranquilidad que va a dar la presencia de la policía y militar, yo estoy seguro que la encuesta daría 90% de apoyo. ¿Por qué? Porque es verdad, ahora, mucha gente no denuncia porque también hay que decirlo, lamentablemente hay complicidades en algunos cuerpos de seguridad de Estado, eso es parte de la verdad, pues a veces la gente dice, bueno, y si voy allá y aquel está empatado con la banda y luego me asesina mía, etcétera. Por ejemplo, en la cota 905 murió una mujer dirigente social que dirigía Barro Nuevo Barro Tricolor y fue asesinada porque no quiso poner Barro Tricolor a la orden de las bandas. En San Juan fue asesinada una líder social muy importante, en Belén fue asesinada una líder social bien importante, o sea que no es un cuento que estamos inventando, líderes sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela y líderes comunitarios han sido asesinados, otros han sido desplazados y otros están siendo amenazados de muerte. Para cerrar, Bernal, la entrevista, lo que hemos visto en siete días, del 1 al 10, que nota le coloco a usted que usted sabe de operaciones de choque de este tipo, con respecto a la OLSP ahorita, lo que hemos visto, cayó el Picure, el Topo, ¿no? De 1 al 10, yo le pido una nota. De 1 al 10, 8 puntos. 8 puntos. 8 puntos. Hay que ser más contundentes, vamos bien, pero hay que ocupar el territorio, desplazar las bandas permanentemente y luego con el tejido social apoyarnos para meternos con las misiones, grandes misiones, transformar el entorno social y que luego no se reproduzca la cultura del frenato o la cultura del marato. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Hoy sí pudimos conversar un poquito más relajados acá. Un tema importante, yo quisiera revisar, la cosa es que hoy tenemos hora y media nada más, pero yo quisiera revisar qué dijo la gente en redes sociales, Freddy Bernal tiene sus redes, las maneja usted mismo, entiendo, ¿cierto? Siempre. Igual siempre activo por allí, invitado permanente para hablar de este tema. Vamos a hacer una pausa. Y por ahí tenemos un amigo de Empresas Polar, ¿cierto? De los trabajadores. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque se ha lanzado toda una campaña, amigos de Globovisión y Televen, bueno, invirtiendo horas de transmisión y tal, pobrecita Empresas Polar y tal y qué sé yo. Pobrecita o no, vamos a ver qué dicen sus trabajadores. Es tan bonito el oso blanco como lo pintan. No lo sé, hablamos de eso en la última media hora que nos queda del programa porque les recuerdo que a las 6 y 30 viene Yo Me Pregunto y a las 7 viene Contacto con Maduro. Pausa y ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!